¡Tan real es que no sentirás la diferencia! Con nuestros simulacros de examen de admisión, vivirás el éxito por adelantado. En PAMER, transformamos el concepto de la preparación pre-universitaria y lo llevamos al siguiente nivel con nuestra aula virtual. Dándote las herramientas para que tu preparación sea un pase directo a la universidad. Con nuestros simulacros semanales, evaluaciones que cumplen con todas las exigencias de un verdadero examen de admisión. Medición de tu progreso, visualiza tu avance con estadísticas exactas, analizando tus probabilidades reales de ingreso a la universidad de tu elección. San Marcos, Católica, Uni, U de Lima u otra universidad privada. Solucionarios digitales. Refuerza tu preparación validando tus respuestas de los últimos simulacros y exámenes de admisión. Porque somos la única academia que cuenta con un sistema de entrenamiento especializado. Posicionándonos como referentes en la preparación pre-universitaria online. Digitalizamos la enseñanza pre-universitaria. Exigencia para cumplir tus sueños.